Ayer justamente hicimos una sesión extraordinaria, porque todavía no empezó el periodo de sesiones ordinarias, pero era muy importante poder sancionar por unanimidad una ordenanza que nos permitiera conformar la Junta Electoral. Este año nosotros tenemos elecciones municipales en la ciudad. Aunque por ahí, la gente común no lo sabe, lógicamente dentro de un proceso eleccionario tenés que tener un grupo de personas que sean una especie de árbitro en resolver las cuestiones o las diferencias que pueden tener cada partido en la presentación de sus candidatos, de sus boletas, en todo lo que es el armado y la elección en sí. Esa gente que es apartidaria, que actúa de buena fe y para poner de alguna manera un orden dentro de lo que es la contienda electoral, que obviamente está tenida de muchas situaciones conflictivas a veces, porque se trata de ganar o perder una elección. Esas personas son la Junta Electoral. Son tres miembros titulares y tres miembros suplentes. ¿Por qué ahora es un tema y antes no lo era? Porque antes los jueces del Poder Legislativo ocupaban ese lugar y hacían de árbitro dentro de lo que es la contienda electoral. En nuestro caso, durante años, fueron el doctor Balgañón, el doctor Namur y el doctor Tonelli, que son jueces del Poder Legislativo de Córdoba. ¿Qué pasa? El juzgado de Córdoba no permite más que los jueces y los funcionarios judiciales formen parte de la Junta Electoral. ¿Por qué? Porque ellos alegan a que realmente les lleva mucho tiempo y se tienen que despreocupar de sus otras cuestiones que son fundamentales, que es decidir en los juicios en los cuales participan. Entonces, al no tener nosotros los jueces, tenemos que formar una Junta Electoral de otra manera. Esta ordenanza establece que la Junta va a estar formada por tres miembros que deben ser abogados. ¿Por qué deben ser abogados? Porque la realidad es que se ha complejizado tanto el sistema electoral que si no sos abogado te cuesta entender el tema de las presentaciones judiciales, las impugnaciones, los plazos legales, etc. Es decir, las leyes deben ser interpretadas por los abogados y es más fácil que ellos puedan llevarlas adelante. Tienen que tener 30 años y 6 años de antigüedad de título, que es lo que se pide para ser también juez de paz, por ejemplo, o para ser juez. Y bueno, los que tengan interés, nosotros vamos a abrir un proceso de inscripción que va a llevar más o menos 15 días. Vamos a publicitarlo a través de los medios. Estamos trabajando con el Colegio de Abogados de la ciudad de Marcos Juárez como para que los abogados tomen conocimiento de esta situación. Se puedan inscribir y luego, una vez que se haya hecho ese proceso de inscripción, se van a seleccionar por sorteo en la audiencia pública a los miembros definitivos de la Junta. Las funciones de esta Junta Electoral serían hasta que son proclamadas las nuevas autoridades municipales, o sea, hasta que en el 3 de diciembre asuma el nuevo Intendente con el nuevo Tribunal de Cuentas y el nuevo Consejo Deliberante. Así que bueno, nosotros pusimos ahí en este proyecto que sean abogados con 30 años de edad como mínimo, con 6 años por lo menos de ejercicio en la profesión, y con algunas incompatibilidades e inhabilidades, como por ejemplo, que no tienen que estar afiliados a ningún partido político, o que ostensiblemente tengan alguna afinidad con algún partido, porque puede haber algún abogado que no tenga su afiliación hecha a algún partido, pero que haya trabajado en alguna campaña, o que visiblemente tenga manifestaciones públicas de estar relacionados con alguna agrupación política. Bueno, las otras inhabilidades son las normales. Una vez que se cierre esa lista de inscripción, nosotros, el Consejo Deliberante en pleno va a seleccionar de esa lista 3 titulares y 3 suplentes. Lo vamos a hacer con un sistema, nosotros 9, votando con las dos terceras partes de los votos, vamos a elegir quiénes quedarían y quiénes no, porque obviamente de todos esos anotados va a haber algunos que van a estar impugnados, porque seguramente, digo en principio, a lo mejor de todos logramos un consenso y elegimos 3 titulares y 3 suplentes, pero que alguno esté relacionado políticamente, o alguno no cumpla con los requisitos que manda la ordenanza. Así que bueno, esto es transitorio, y después veremos cómo vamos a trabajar en el futuro inmediato para reformar la Carta Orgánica en ese artículo. Recordamos el rol fundamental que juega esta Junta en cada elección, es decir, quién representa a la sociedad para que todo sea transparente. Claro, lo que pasa es que acá nosotros tenemos un inconveniente que no lo previeron los constituyentes de nuestra Carta Orgánica ni ningún constituyente de Cartas Orgánicas de la provincia, porque la Ley Orgánica Municipal, la 8103, prevé expresamente en su artículo 1 que van a constituir las juntas electorales municipales, jueces, porque no es que uno quiera discriminar a todos los vecinos de la ciudad. El tema es que el tema electoral es un tema de derecho también y hay que tener conocimientos, porque a pesar de que uno pueda ser autoridad de mesa, que no por eso tenemos que descartar a la generalidad de los vecinos, en el momento del funcionamiento de la Junta Electoral vienen los apoderados de los partidos que, por lo general, son abogados, y cuando uno presenta listas, hace impugnaciones, ve cómo va a ser el voto, entonces son temas muy jurídicos que la persona tiene que conocer.